No, el tambor hijo, pero no se cuantos Ay, tiasco, boludo Santi, se juega Ah, esta parte de mi se va... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No hay un beat pero nadie entra aún Le paso la corona a alguien ¿Y Santi? No se... Se fuego, ya no está acá Ahí le suscribí uno Si, ahí... Y no mataste Ese Tommy es un asco, boludo Lo único que sabe putear, nada más, es el chico, boludo ¿Quién? El Tommy, boludo ¿Tommy qué? Tommy K15, no sé quién Ah, sí, lo que no No tengo amigos, pero no Eh... Me invitaron al cosmo No me invitaron al cosmo No me invitaron al cosmo ¿a vez cosa que quieres? A ver... pasame ¿qué pasó? ¿una banda? ¿qué? Se está descargando Ah, se está descargando Se está descargando ¿Dónde está descargando? Quiero descargando Vamos ¿Amigo de quién es? ¿Eso? ¿No está descargando? Yo no estoy en contra de la banda ¿No? ¿Qué pasa? 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 Gracias. ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Au! 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 ¡Hasta atrás ya! ¡De la oreja! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cajita acá Muy bien Este me es móvil ahí, ¿no? Sí El celeste tiene móvil, sí ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Anda! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Anda! 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 ¡No, no! Tengo a 2 en 4, ¿eh? Acá delante mismo Se fueron ¿En dónde? Ya, ya se fueron, ¿no? Vamos a buscar coche, vamos Bueno, drop en la letra E en... W también W también W, no Vamos Tengo una acá encima, ¿no? A ver Esto vierde acá, ¿eh? ¿Dónde está? A ver No, no, no. No, no no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... ¿Qué es cuál es el producto? Por acá Por acá Sí, allá vi otra en medio ¿Dónde está la nave? La nave en aquí Ahí está, ahí te llegamos Oh, ¿ya la abrieron o no? Ok, es la abrieron Oh, la puta, la puta Joder, puta Agarraste algo, aunque sea Son dos Agarraste algo, aunque sea Bajate, bajate, bajate Bajelo, bajelo, no, acá Claro, es un remar Agarraste algo Agarraste Ahí va Agarraste un galeta Agarraste un galeta No, que el otro la lo tronca Vale, no Creo que le dije un chalequito, acá Venid a ver un chalequito, si queres Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vamos a ver si vamos juntamos Vamos, vamos, vamos Están pidiendo de oro Voy a dejar un chalito por acá Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Se ha podido ir Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Qué pasó? ¿A dónde? Acá, acá Acá, hijo de puta ¿Parelo acá? Ah, acá Regilo, regilo Ah Se fue por ahí El NO Por ahí se fue Donde está el violeto ¿Tenemos que tiene? Aprenda 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 Ah, me dejó Vamos Aprenda Tiene un patrito No, no Posso No 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 Hay gente caminando en pinche Mati murió Ayer a 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 agarra la que está más separada o a 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